Música Palpones también ten buen rollo que te cagas Somos como plaga deseoso de aguardiente Fuera los que mienten y vienen a dar brasa Este grupo de amigos tontos no hay quien lo deshaga Pulgar hacia arriba pa' los amantes del hip hop Pa' los que traen buen rollo y también whisky o ron Pa' los que con nosotros beben como un cabrón Y pa' los que crean arte como dicen Van Gogh Pulgar hacia abajo pa' los que no tienen vida Pa' los que dan por culo y solo buscan movida Hacemos oídos sordos a todos esos necios Que quieren vernos rota y no le damos el privilegio Busca algún motivo tío no creo que lo encuentre Somos convincentes siempre dejamos huellas Rodeado de mi gente esto es lo que pega Porque sonamos como 20 sin ser putas estrellas De ver hasta morir como si no hubiera mañana Bebemos lo que vemos como putas pirañas La cochera llena de humo La cámara se empaña Little bastard number one Me respaldan y acompañan Te hemos convencido con tan solo unos segundos Fuera los problemas y pensamientos no segundos Hoy tenemos la tabaca Y un whisky cojonudo así que trae los fucking hielo Y bienvenido a nuestro mundo Pulgar hacia arriba pa' los que saben vivir Pulgar hacia abajo pa' los que quieren morir Busca algún motivo Busca tu elixir Y que nadie te cohiba con su miedo a sentir Pulgar hacia arriba pa' los que saben vivir Pulgar hacia abajo pa' los que quieren morir Busca algún motivo Busca tu elixir Y que nadie te cohiba con su miedo a sentir Pulgar hacia arriba pa' los que saben vivir Pulgar hacia abajo pa' los que quieren morir Busca algún motivo Busca tu elixir Y que nadie te cohiba con su miedo a sentir Sabes bien que somos capaces Estos tres vuelan como a ver rapaces Nadie quien pueda ya alcanzarme Dan y Little Bastard van en modo kamikaze Pulgar hacia arriba, tío, yo vivo la vida El rap con estos dos está más que a salvo, descuida Por estos lares no es grande la puta caída Amor por los bares, amor por la bebida Pulgar hacia abajo por aquellos que te dan Por la puta espalda sin saber dónde están Yo les corto el rollo, sé cuál es su plan Joder a las personas hasta que no puedan más Busca algún motivo para decir que soy malo Un trago de Jack Daniel ya sabes que me lo trago Con Juan hasta la muerte dándole caña en los platos La vida de cabo a rado y con Dani de calo a calo Que nadie te coiba viva, yo busco la priva En esta fiesta las caras largas están más que prohibidas Sin uso de razón beber hasta quedar sin vida Si no te queda más hielo, siempre hay alguien que se invita Rimas pensadas, pesadas, de alto calibre Pongo un whisky con hielo, pero que sea triple Superamos en fuerza a Mister Increíble A mi casa no llego, llego a un ciego terrible Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y las calles no son 5 Leave aู aún Y suscríbete a départ Sinusto lo siente Oluya Despite laきuta 範ornos eléctripe Sinunto lo ha speak Y Mmm Gracias.